para todo quiero que tomen atención los chicos que están en el directo así que si llego no? bueno bueno chicos pónganse atentos a lo que yo voy a nombrar porque algo grave pero muy muy grave o sea algo delicado y esto va dirigido a LATAN ISPORT, a VIRUS GAMING y a VISION SYSTEM tres marcas registradas ¿Vale? voy, denme un segundo Gracias Igual Vale, mientras ya chicos esta es una publicación que acabamos de hacer con nuestra manager de VISION SYSTEM y dice esta publicación está dirigida a aclarar y que no se presenta para la confusión dice dichas personas no son parte de LATAN ISPORT no están autorizadas a jugar en nuestro nombre en ninguna competencia ¿Vale? recordarles que que somos una marca registrada y estamos amparados en el marco legal el llevar nuestra sigla a otras competencias no autorizadas por nosotros no está permitido esto va dirigido para quién? para bce niño bce jugeño, bce tesla, bce eterno que están utilizando nuestro nombre en torneos y yo tengo que aclarar la persona que haga maluso de la sigla bg de virus gaming LTE de LATAN ISPORT, bce de VISION SYSTEM van a tener problemas legales yo se lo estoy diciendo ahora y esto no va a quedar así mientras estos muchachos no se cambien el nombre y estén dejando mal el nombre de nuestro y por de nuestras marcas es es penalizable ¿Vale? nosotros pagamos un derecho por marca registrada que yo pagué el de VISION SYSTEM el de LATAN ISPORT y también se canceló el de virus gaming es una empresa consolidada es una empresa bajo el marco legal en perú también en chile en argentina para para VISION para LATAN y para virus gaming entonces ojo ojo al hacer mal uso del nombre de una marca registrada ¿Vale? a eso va dirigido y también tengo que aclarar que en LATAN ISPORT hay un terremoto un terremoto donde otra entidad nos lleva a nuestros jugadores está mal pero yo voy a decir así como levantamos virus gaming voy a levantar a LATAN ISPORT voy a sacar gente que no sea conocida que tenga nivel y esos jugadores que se creen súper estrellas de robos que se creen los mejores del mundo y se van a otro ISPORT por el dinero que nos mueve el dinero que se vayan para mí no son indispensables son unos mal agradecidos pero voy a sacar gente de la fila de los directos de DAFO de los directos de todas las personas de la Paloma Army de todos lados porque tenemos nivel hermano así de corta eso era todo ahí termino DAFO listo hermano queda pendiente gente es muy importante la información da loco comunicado notarial eh todo todo de acuerdo a ley que cosa